En este video te quiero compartir cómo realizo el chequeo de flotabilidad en Simon. Este ejercicio te ayudará a conocer tu lastre exacto. Te recomiendo que lo realices entre 4 y 5 metros de profundidad y que además tengas una línea para sujetarte. Puedes aprovechar de realizar una destreza como por ejemplo enrutar tu manguera. Verifica cuánto gas tienes y drena el gas hasta que lo dejes con 20 bar. Verifica la flotabilidad del tanque. En mi caso, por mi configuración, mi tanque queda prácticamente neutral. Elimina todo el aire de tu chaleco para verificar cómo estás de flotabilidad. Ahora coloca de nuevo tu tanque. En mi caso, estoy utilizando un anclaje estilo trípode. Es decir, tengo un doble end que lo sujeto al slider y coloco la sujeción del tanque en mi cintura. Procede ahora a sacar tu necklace para quitar el regulador y poder drenar mucho más fácil sin que te moleste el aire. Coloca tu manguera larga y ahora empieza a drenar todo el aire de tu tanque. Y recuerda, te recomiendo dejarlo con 20 bar. En mi caso utilizo 20 bar porque es mi peor escenario de gas en los dos tanques. Procedo a colocar mi necklace. Recuerda hacer este chequeo entre 4 y 5 metros y dejar 20 bar en cada tanque. Así podrás conocer perfectamente cuál es el lastre que necesitas. Mi nombre es Miguel Blanco y te invito a que te suscribas en mis redes sociales. Si tienes alguna pregunta, alguna recomendación, con gusto puedes contactarme y me encantaría poder ayudarte. Gracias. 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 Gracias.